TIGREVISIÓN No te dejes guiar porque el conjunto que ahora no tiene técnico, que tiene un técnico interino, viene mal TIGRE está ahí, partido que anda bien, partido que baja o sube rendimiento Por eso cada partido es muy distinto para este conjunto de Diego Martínez Lo vamos a oír a través, como te dije, de TIGREVISIÓN Radio por Radio PONOM Y todas las redes sociales asociadas, que te repito, aunque vos los podés leer acá abajo Que son TIGREVISIÓN OK para Facebook, Twitter, Instagram y Twitch Multimedio TIGREVISIÓN, nuestro canal de YouTube O al 1160-590916 o www.tigrevision.com.ar Si de la página web se trata, entramos para analizar y ver las probables formaciones Bueno, ves, acá tenés como siempre el link para poder escuchar el partido en forma online Hoy están dando Radio PONOM, así que no se preocupen Cortamos la música, pero acá vas a poder escuchar el partido, ves Acá en TIGREVISIÓN tenemos la previa del encuentro Donde vamos a poder analizar o analizamos un poquito qué puede llegar a dar este partido Con las probables formaciones, el equipo de Diego Martínez que estaría metiendo dos modificaciones Te las paso a detallar Tigre formaría con Manuel Rofo, Lucas Blondel, Víctor Cabrera que vuelve en lugar de Leisa Abel Luciati, Sebastián Prieto, Sebastián Predi, Jerechi, Fernández y acá la otra novedad Se presume que va a jugar Cristian Zavala En lugar de Higiel Proti junto a Alexis Castro Y ahora arriba Facundo Colidio y Mateo Rete Y por el lado de Colón de Santa Fe, donde está el pomelo Marini como DT Interino Con Ignacio Chicó, Augusto Schor, Facundo Garcés, Paolo Gold y Agustín Ojeda Valdomero Perlaza, Leonel Pico, Cristian Bernardi, Facundo Farías, Luis Rodríguez, El Pulguita Y Guanchope, Ramón Abel Acá también vas a poder tener los convocados tanto por el conjunto sabalero Como los del matador Partido importante para seguir sumando en la tabla Y si hablamos de tabla pasamos a lo que son las ubicaciones en esta temporada Como pueden ver Tigre está en el puesto 14 Exactamente en la mitad con 18 unidades Ahí estamos, por eso sería muy importante Porque estamos cerquita de la zona de clasificación de copas Estamos a dos puntos aunque la fecha la inicia el matador de victoria Así que estamos atentos a todo eso Y en lo que tiene que ver con los promedios evidentemente no hay ningún tipo de problema Porque estamos ubicados en el puesto 10 Y más allá que vaya uno a saber lo que puede pasar con el fútbol argentino Y lo que son los promedios Y el próximo torneo como se va a desarrollar Por eso, te reitero, te digo, te vuelvo a decir Hoy a las 17.45 Tigre Visión Radio Por Radio Panom Tigre visita a Colón Partido que comenzará a la 18 Con arbitraje de Andrés Merlos No lo olvides Sentí Tigre, sentí Tigre Visión La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Visión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigre Visión